Bueno, solamente los gastos en este momento del montaje del programa de mitigación suman más de 120 millones de pesos en solamente la implementación. Ya el poder mantener este programa mensualmente tiene una suma aproximada de 10 millones de pesos que pues no sabemos hasta cuándo debemos tenerlo, pues eso ya depende del tema de la pandemia como tal o del virus. En cuanto al tema de esa implementación del protocolo y sin plata es un tema muy complicado, más que venimos de un tema de especulación muchas veces en los mismos productos que se estaban vendiendo para la implementación de este programa de mitigación. Entonces cuando decimos hay que invertir 120 millones de pesos y pues llamamos a los proveedores y son proveedores que son nuevos, se han creado muchas empresas para esto y pues son proveedores que piden, sí, yo le despacho pero inmediatamente me debe pagar. Cuando inmediatamente debo pagarle yo de dónde debo sacar plata, entonces debo acudir a los créditos financieros que el gobierno indicó. Pero en este momento, en el caso de nosotros, estamos en fila en más de dos entidades bancarias esperando que nos digan sí, sí les damos la plata porque hasta el momento no la hemos visto.